Mika'l Khafsik es un ingeniero hidrólogo eslovaco que recibió en 1999 el premio Goldman, el equivalente del premio Nobel de Ecología. Con un equipo de expertos en varios campos, redescubrió los principios del equilibrio climático del planeta que se apoyan en los ciclos del agua. En 2010, Eslovaquia fue víctima de una serie de inundaciones catastróficas. Rápidamente, el gobierno colocó, con Mika'l Khafsik y su equipo, el programa Revitalización de los Paisajes, financiado por el Estado eslovaco y la Comunidad Europea. En las montañas, donde se forma la red de las cuencas hidrográficas, 488 municipios eslovacos construyeron más de 100.000 pequeñas obras de retención de agua de lluvia. Nuestro pueblo está situado en un valle. El agua corre de las montañas hasta el interior del pueblo y amenaza a la población. Las precipitaciones son cada año más importantes. Las lluvias son cada vez más intensas. Arrastran con ellas todo el terreno, piedras, lodo... Se llevan todo sobre su camino. El proyecto da resultados muy buenos que se aprecian a cada nueva precipitación. El reflejo de las poblaciones es de evacuar el agua lo más rápido y lo más lejos posible. Pero los flujos se juntan, se refuerzan y se aceleran, provocan daños sobre sus pasos y acaban por inundar las llanuras urbanizadas. Al contrario, hay que frenar y disminuir la fuerza de los derrames torrenciales a lo largo de toda la cuenca para asegurar la seguridad de las poblaciones. Estas pequeñas barreras, construidas en cascada dentro de los fosos de erosión, se revelan extremadamente eficaces para frenar y contener las olas de inundación. Permiten retener los sedimentos y colmar las zonas cavadas y erosionadas. Estas pequeñas obras retienen también materiales más voluminosos como los troncos, que forman atascos bajo los puentes y que hacen salir de su cauce la corriente de agua encrecida. No hemos hecho un análisis para ubicar los mejores lugares en donde actuar. Justo observamos el lugar en donde el agua hacía más daños. Es ahí donde construimos las barreras de retención. Nuestras estimaciones estaban basadas en la observación. Aquí hay una pendiente, hay un foso donde colocar una pequeña presa para disminuir el agua. Aquí seguíamos la opinión de los agricultores que viven con la naturaleza, que saben dónde el agua va a inundar durante las grandes lluvias. En época de lluvias, torrenciales y de tormentas, esta calle y aquellas casas se inundan hasta esta altura y también sus alrededores. Encontramos una solución que no es muy cara. De acuerdo con la Sociedad Eslovaca del Agua, teníamos que construir una presa de 15 a 20 metros de altura. Pero era muy complicado, debido a los derechos de propiedad y además costaba entre un y un millón y medio de euros. Entonces hemos elegido otra solución más a nuestro alcance. Noruega es asaltada por precipitaciones cada vez más violentas que dañan sus infraestructuras. Un equipo de expertos, delegado por el Estado noruego, se reúne regularmente con Mikhail Kravsik para adaptar y aplicar las soluciones eslovacas en su país. Estamos aquí para aprender del proyecto de Eslovaquia, en el que se construyeron barreras de madera para reducir las inundaciones. Estas barreras de madera son muy fáciles de fabricar. De hecho, solo se necesitan dos personas con una sierra eléctrica y un hacha, herramientas simples de usar, con el material que se encuentra alrededor, como árboles de diferentes especies. Además es natural y no contamina. La simplicidad del sistema es muy, muy interesante. La belleza de este sistema es que es pequeño. Nos preocupamos por cada gota de agua. De esta manera, al utilizar cada gota de agua de lluvia, estamos resolviendo todo el problema. Pensar en estas obras pequeñas y no en grandes presas es realmente un cambio de actitud. Resolver el problema de las inundaciones permite también responder a los problemas de sequedad que se han vuelto críticos hasta en las regiones templadas. Es un poco reciente, pero seguramente es la buena elección. A pesar de esta temporada de sequía, el agua sigue corriendo. En caso de sequía, aquí se queda un poco de agua en cantidades mínimas. Sin eso, el río ya se habría secado. Estas barreras retienen la lluvia y le dejan tiempo para infiltrarse en la tierra. Las capas freáticas pueden recargarse. Las fuentes, los arroyos y los ríos vuelven a fluir despacio y regularmente.